Vamos a probar cuántas capas de tela de jean puede coser nuestra máquina Tradition 2250 Comenzaremos cosiendo esta tela de jean de mediano grosor y en dos capas Aumentemos ahora dos capas más Probemos ahora con dos capas más siendo en total seis capas de tela de jean de mediano grosor Hagamos la misma prueba pero ahora utilizando el jean de máximo grosor Comencemos con dos capas Aumentamos dos capas más En conclusión pudimos coser seis capas de tela de jean de mediano grosor sin ningún problema A partir de este número de capas no sería recomendable porque ya se empieza a sobreforzar mucho el motor de la máquina Y de un jean bastante grueso pudimos coser un máximo de cuatro capas sin que haya ese sobrefuerzo por parte del motor de la máquina ¡Gracias! ¡Gracias!